Sinaguanews.com, periodismo en línea. ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Como necesitamos que sean los que nos representen! Que tengan a la vista el producto de su trabajo y de su esfuerzo, que aún con la juventud, Bernardino tiene con mucha claridad la responsabilidad del ciudadano honesto que es él y su familia. No es mucho lo que ya nos queda. El trabajo exportado de la campaña y de sus candidatos concluye hoy. No es cierto en un soldado que más le enfrentará esta batalla, pero el próximo domingo después de que se fuente el último voto, aquí tendrán a su diputado federal. Encomienda al doctor. Ustedes son el doctor de esta gran causa. La causa que nos une a todos en Ahome. Me encomiendo en sus manos. En sus manos y en las manos de muchos y miles de los que no están aquí está el gran triunfo del PRI. ¡Que Dios los bendiga y vamos juntos por la victoria en los últimos 7 de junio!